Otros temas, el viernes es el día del amor y la amistad y lo que más regalan los señores son los arreglos florales. Se acerca el 14 de febrero y las tiendas de regalos y arreglos florales han comenzado a prepararse para la demanda que tendrán sus artículos a partir del jueves. Algunos de los negocios ubicados en la avenida Venustiano Carranza ya dejan ver en sus aparadores y exhibición una muestra de sus creaciones florales, mismas que van desde lo más económico hasta lo sofisticado. Rosas, tenemos jarrones, tenemos bases, orquídeas, tulipanes, de todo tipo de flor. ¿De qué precio a qué precio varían? Pues hay desde 15 pesos las rosas, desde 20, 30, el precio que gusten, se lo hacemos aquí al cliente. ¿Algo así más elaborado, digamos grande como estos que estamos viendo al fondo, en cuánto salen? Pues en 400, 250, 300. Los globos, peluches y dulces también han comenzado a ser ofertados, ya sea por pieza o en forma de arreglo. Los comerciantes han advertido que en el transcurso de la semana el precio de la flor por paquete o docena elevará su precio de 80 a 100 pesos la arroz económica y de 120 a 150 la de mejor calidad. Aunque quienes adquieran un arreglo floral no verán el incremento, pues mantendrán sus precios actuales. Pureza Marín, Noticieros Televisa.